Oye, esta mañana ahí de los de Carlos Cadena La mamacina le llaman que el mamacito salió ¿Quién me viste a ti? Los verdaderos son puertos, David Los verdaderos son puertos en tus huecos En mi tuya vete Ya me quedes en tu cena como puertos En mi tuya vete Yo me sientes así, en tuya vete Y yo si no es así, baby Y yo si no es así, baby Tuve el troleón, y yo si no Coloca voló, esta vida no, la�ra dominó Baby En mierte del durante de Esos romántos, esta vida no, la vete Esos romántos, esta vida no, la vete Ya estoy escuchando, todo esto es mamita y ya estoy con el que estoy sin algo. El problema va a ser, pero no se le cae el problema. Se le cae y ya te cae el aire. De la manera que se te va con el amor. Lo que tanto va a ser, por el corazón. Con la salud de los demás, por todo el mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se le cae y ya te cae el aire.